El programa de chatarrización que lanzó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en diciembre del año pasado, ya tiene a sus primeros beneficiarios, quienes recibirán en este mes 20 mil pesos a cambio de su auto chatarra. El listado de los seleccionados para ser compensados se aprobó el pasado 21 de diciembre del 2023. De acuerdo con la CEMADED, consta de apenas 21 personas que cumplieron con los requisitos, pese a que ya están etiquetados 34 millones de pesos del Fondo Verde para apoyar a 1.700 personas. Los requisitos que se especificaron en la convocatoria son que los autos a chatarrizar cuenten con más de 10 años de antigüedad y tengan certificado de no aprobación de la verificación vehicular, es decir, que reprobaron dos pruebas consecutivas, llenar formularios, presentar identificaciones y carta de no adeudo vehicular, entre otros requisitos. Sin embargo, ciudadanos consideran que el pago a cambio del auto es mínimo. Es que es una miseria lo que les están dando, y aparte de eso, tienes que hacer solvente para poder comprar un carro nuevo, no se lo pueden dar también a cualquier persona. Es que está muy complicado aceptar ese, pues imagínate un carro, cuánto te andas saliendo arriba del año, más de 300 mil o no sé, cuánto te andas pagando a final de cuentas, unos 500 con las mensualidades. Tú no vas a arriesgar tu carro, que es el que te sirve para trabajar, por 20 mil pesos. Si tienes un carro que se mueva, y si es tu manera de vivir, jamás lo vas a cambiar por 20 mil pesos. Por lo pronto, los 21 seleccionados deberán presentar el auto en el transcurso del mes de enero, en uno de los centros de verificación y otro de los requisitos es que la unidad llegue por su propia marcha. Esto para acreditar que funciona. Al auto, se le realizará una inspección para aserciorarse de que no ha sido deshuesado. En caso de que se observe modificación o distinto a las imágenes que se incluyeron en el trámite de chatarización, el trámite se suspenderá. Si se acredita que la unidad está en buenas condiciones, el beneficiario deberá entregar un comprobante de baja definitiva del auto emitido por la Secretaría de Hacienda de Jalisco. El programa de chatarización busca sacar de circulación a los vehículos antiguos más contaminantes, cuyas emisiones no logran ajustarse a las normas oficiales mexicanas. Israel Rangel, Meganoticias.